Porque este muchachito ha nacido con seis meses nada más Muy distraído, fiestero Y es un tanto descuidado en los estudios Lo vemos todos los sábados y los domingos en la serie Qué familia lo serrano interpretando Interpretado, perdón, por favor Por el actor Enrique Koch El aplauso es para Gilbertito Serrano Qué familia lo serrano Hola Gilbertito, ¿cómo estás? Carlito, re feliz hermano, re feliz estar acá Re contento Qué rico, che Viejo, no me dames mis frases Oye, yo estoy hablando igual que tú O sea, igual de Jarlón O sea, ¿qué pasó? De la patada Pero éramos brothers Lo vamos a pasar como el Roy esta noche Vamos a la gloria en patines Me encanta además mi capitana ¿Te gusta? Sí Está rica Está riquísimo Mira ese lomo Ay Amplauso para Gilbertito Amplauso para Gilbertito Amplauso para Gilbertito